¿Por qué Vox pide al juez del caso Begoña Gómez que cite también a los jefes de Red.es e informes forenses de Barrabés? Vox ha solicitado al juez del caso Begoña Gómez varias actuaciones, entre ellas la declaración como testigos de los responsables de la entidad pública Red.es que concedió a su socio Carlos Barrabés dos contratos que hoy van por más de 10 millones. Según el escrito al que ha tenido acceso que hay diario, que es el medio en el que estamos basando esta información, se solicita la comparecencia de varios directivos de este organismo, cuyas declaraciones quedaron en su momento suspendidas al considerarlas útiles, pertinentes y necesarias para la investigación. Es decir, que por una parte ya tenemos las citaciones propias del juez Peinado, pero Vox aquí está haciendo otras peticiones. ¿Qué relación le encontráis? El tema de Barrabés, y que Dios me perdone por lo que voy a decir, empieza a oler un poquito. Es un señor que está enfermo y yo le deseo la más y mejor pronta recuperación, pero es curioso que única y exclusivamente parece o da la sensación que se ha puesto enfermo de cara a declarar ante el juez, aunque también podría coincidir con algún ciclo sanitario por el que esté pasando el señor Barrabés. Pero es muy curioso todo lo que está ocurriendo y además es importante lo que tú dices desde el punto de vista del nexo de unión que existe entre Guacalúa y las propias empresas de Carlos Barrabés y es que todas tienen la misma dirección social, es decir, están todas ubicadas en Madrid y en una calle en concreto, en Méndez Álvaro. Y por esa misma dirección y esa misma tal ha pasado en varias ocasiones la señora del presidente del gobierno, la señora Begoña Gómez. Bueno, desde ese punto de vista sí que es interesante profundizar tanto en Barrabés como en los directivos que ya no están de Barrabés. Y el caso que tú comentabas antes de la directora de Guacalúa, parece que promete porque esta señora ya adelantó que ella iría al juez a hablar y que tenía mucha información que aportar en particular en lo relativo a Europa. Pues tenemos más leña que echar al fuego, imagínense.